¡Muy buenas, gente! ¡Ya soy que quisieron! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minijuegos de Fortnite! ¡Y hoy estamos aquí con Arsile! ¡¿Qué tal estás, Arsile? Pues mira, estoy aquí cansado, cansado de la gente que entra al vídeo y no le da like ¡Hala! ¿Qué dices, Arsile? ¿Hay gente que hace eso? Sí, hay gente que hace eso y no se suscribe al canal, así que toda esa gente, venga, dándole like, suscribiéndose al canal, que si no, aquí me quedo sentado Mira, de hecho, hasta que no lleguemos a 1500 likes en la primera hora, yo también me quedo aquí sentado, Arsile ¡Ja, ja, ja! ¡Que yo también me he comprado al Headstar, Arsile! ¡Con el código Jesús de Arsile en la tienda de Fortnite! Si te das cuenta, mi silla está muy acolchada, porque con el código Jesús de Arsile todo está mucho más cómodo, mucho luxury Siento la comodidad en mi culo Tío, ojalá, ojalá me pase como a Ernie, lo he vuelto a activar hoy el código, tío, porque claro, Ernie activó el código Jesús de Arsile y fijaos, ya no está aquí Porque le ha tocado la lotería y se ha ido a Maldivas, tío Pero sigue grabando, eh, no os preocupéis que sigue grabando y todo, eh, o sea, solo que se ha comprado un yate Hoy vamos a estar jugando un minijuego muy guapo, que es el 3 en raya ¿Me voy a ir por el rojo o me voy a ir por el rojo? Venga, me voy a ir por el rojo, venga, Arsile ¡Nueva partida! Tu turno azul Eh, ala, ¿por qué no me deja avanzar? A ver si esto te ha hecho mal jugado Ostras, pues parece que sí, eh ¡Pero que estás jugando solo contra ese oso! ¡Oso, sal de aquí! ¡Déjale sitio a mi amigo! Que yo quiero jugar también, os asqueroso Pues... empezamos, bien ¡Arsile! ¡Ya estamos aquí de vuelta, chico! ¡Sí! Me voy a la tuya ahora En este mapa no puede salir mal Tenía tres mapas, el primero me ha dado una bofetada en la cara, Arsile ¿Quién empieza? Al número más alto Una, dos y tres El nueve ¡Eh! Empiezo yo Pues pum, ahí está Me has asustado, Arsile, ese Es fallado, es que tengo montería de caca Azul Me mola, me mola Vamos a quedar empate, Arsile, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Ya lo verás No, yo es que soy muy tontito para estas cosas, te lo digo en serio No, vamos a quedar empate Te lo digo en serio que soy bastante tontito en esto ¿Seguro? Sí, sí, sí No, 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 no ¡Empate, Arsile, empate! ¡Qué asco! Empieza yo ahora Empieza tú primero, venga, va Ahora, ¿por qué pones ahí arriba? Porque tengo que ponerlo en el medio Bueno, vale Espérate Hay que pensar mucho la estrategia Le he encontrado la estrategia Iba a ir para abajo Iba a ir por los dos lados Intentaba ir por los dos lados la rata Vale, le voy a hacer la 13-14 Sí, ya veo dónde me haces la 13-14 Te la has hecho, lo sabes, ¿no? Mira, por aquí y por aquí, loco Y ahora ya, Arsile debería de poner O tapas la abajo o tapas la de izquierda ¿Cuál tapas? Claro, pero da igual Todo igual que tapo yo Porque vamos Mira, tapo este Tapo este y hago ¡Pum! Y yo me lo hago todo No, empiezas tú ahora Te dejo a ti Venga, venga, Arsile Lo que Arsile no sabe Es que nos estamos apostando ¡Un millón de dólares! Me lo vas a dar tú El Arsile se empieza por allá Ahí Sí No, me lo ha hecho Casi me lo haces Casi me lo haces Casi me lo haces Casi me equivoco yo, tío Creo que esto es empate ya Creo que va a ser empate Dale, dale Creo que va a ser empate ya son empates Uy, espérate que te estás dando el otro Y yo le doy a este Y empate Y ya, empate Empate ¡Reseteo! ¡Pum! Me toca Te veo miedo en el cuerpo, Arsile No, no, miedo Ya me lo has hecho No, todavía no te lo has hecho ¿Cómo que no? Ahora sí te lo has hecho No, pero que igualmente me lo habías hecho ¡Pum! Arsile, 2-0, tío 2-0 y mucho empate, Arsile Tengo que reconocer Que era el mejor del barrio Yo nunca he sabido jugar a estas cosas, la verdad Yo en el tren raya era un máquina Una vez me gané una cena de esa manera Me aposté una pisa con un colega Y la gané No te preocupes que conmigo no te vas a ganar ninguna cena ¡Venga! ¡Hombre! Contigo me voy a ganar un coche Empieza tú, anda Empiezo yo, venga, en medio Yo qué sé Pues ahí arriba ¡Venga, ánimo, Arsile! ¡Ánimo! Vale, te la pasas ahí, pues... Ahí doy Va a ser empate, lo sabes, ¿no? Pues seguramente Es que yo no sé cómo sacarlo sin que sea empate ¿Por qué te ríes? Estamos ahora en la estrategia, ¿vale? Aquí Es que no ha ido Ahí Y empate Te voy a enseñar cómo contrarrestarlo realmente Lo que tú tienes que hacer es ponerlo en la esquina contraria Voy a hacer que quedemos en empate ¿No te voy a ganar? Creo, ¿eh? A lo mejor ahora me callas la boca ¿Ahora cómo lo harías tú? ¿Has ganado? ¿Has ganado? ¡No! ¡Me la he comido! Eso no me lo esperaba ni yo Te lo digo, yo tampoco me lo esperaba Simplemente digo Pues venga, pongo aquí, yo qué sé Hala, que me acabo de ganar el Arxile, tío Eh... Arxile, no seas tú un maquinote, ¿no? Venga, al número más alto, Arxile 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Eso con 4, tú? Soy un desgraciado Soy un desgraciado ¡Un 0! Venga, te la pongo aquí, tú Vale, pues te la pongo aquí Ya sé cómo contrarrestar Ya me ha ganado, ¿no? No, vamos a quedar en parte Ah, pues ya está, ¿no? ¡Vamos! ¡He conseguido salvarme! ¡Menos mal! Uy, casi la he liado ¡No! Casi la he liado Si yo no hubiese puesto Esta de aquí Sí ¿Vale? Y la habría puesto aquí Tú tendrías que tapar O el del medio abajo O el de arriba izquierda Cierto, totalmente cierto Ya habría ganado Vamos a ir al otro mapa Que lo jugamos Eh... Hace ya mucho tiempo Y creo que a la gente Le puede molar, ¿vale? Este sería El último mapa Aunque luego quiero jugar Contra el oso asqueroso A ver si le gano Yo creo que le puedo ganar al oso Pero no coger la moneda Es asqueroso Que acaba la partida Ya, yo no he visto la moneda Estamos dando vueltas Que casi acaba la partida Venga, Arcile El número más alto otra vez Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Pum! Está súper guapo este, eh La X Voy a tirar yo acá Uy, ¿cómo le... ¿Cómo le dis...? Ah Ostras ¿Qué? Lo has hecho bien, lo has hecho bien Lo has hecho bien Es que tarda un rato, tío ¿Qué ha pasado? Tarda un ratijuelo, sí Sí, 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 sí Vale, lo tengo, lo tengo Ya está Estoy pensando ¿Estoy pensando? Vale, ahora Lo tengo ¿Jugada extraña, no? Soy tonto ¿Eh? Nada Soy tonto Bastante extraña, sí Estoy jugando al despiste ¿Eh? ¿Pero por qué el de arriba? Yo no quería ese Yo quería el de arriba ¿Qué asco, tío? El número más alto El número más alto Ah, el número más alto Tira Esa con cero Venga, va Va a hacer tu estrategia Hay que hacer la... Hay que jugar la rara Hay que jugar la rara Para despistarle Venga, Gerseron Voy a pensar mucho Rara Lo voy a hacer raro Lo voy a hacer raro Para despistar Esto así tan raro ¿Qué has hecho ahí? Rallarte la cabeza ¿Te la he rayado? Te la he rayado, ¿verdad? Pues lo que quería Pues la verdad es que no entiendo Lo que has hecho ahí O sea, ¿qué has intentado? Ganarte Creo que lo he conseguido Es que un empate Es lo que quería Empatar ¿Cómo que empatar? ¿Puedo coger ya el bule? ¿O cómo va esto? O sea, no entiendo ¿Qué has intentado, tío? Ni yo lo sé Tengo cualquiera de los tres lados Mira, pongo arriba Y ya está Pues sí Me ha ganado ¡Rata! ¡Rata! ¡Me la llevo yo, ratón! ¡Es mía! ¡He ganado yo! ¡Adiós! Arcile Vente Que voy a echar el 1 vs 1 Contra el oso asqueroso ¿Por quién votas? ¿Por él o por mí? Eh... Voto por ti Eh, pero ha empezado él El asqueroso Es verdad A ver quién gana Ahí está ¡Ja! ¡Qué parguela! Se piensa que... No pasa nada No me ganas, ¿no? No, no te ganas No te ganas Empate, ¿no, Arcile? Creo que este va a ser empate, sí Porque se ha llevado la del medio Y le tira la... Está pensando Venga, piensa, piensa Escucha, está echando humo el oso este, ¿eh? ¡Venga, deja de echar humo! ¡Está rápido, oso! ¡Oso, venga! ¡Ha hecho que explote! Acabo de explotar la inteligencia artificial ¡Eh, eh, que lo ha puesto, lo ha puesto! Nada mucho en pensar, ¿eh? El bot este Vale, no me gana, no me gana, ¿no? Empate, ¿no? ¡Madre mía, el bot este! ¡Deja de rayarte la cabeza! ¡Puede ganar, puede ganar! ¡Puede ganar! ¿Yo? ¡Si por arriba a la izquierda ganas tú! ¿Ganaré a una inteligencia artificial? A ver, si... Si es tontito, sí ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué inteligente que es! ¡Por algo se llama inteligencia artificial! ¡La ha puesto bien, la ha puesto bien! ¡Qué desgraciado, tío! ¡Es que claro! ¡Se tira media hora pensando! ¡Se tira media hora pensando! ¡Para poner el último, tú! ¡Que nada más tienes que colocarlo ahí! ¡Y tapar, asqueroso! ¡Tapa, rata! ¡Tapa, ratón! ¡A sentar! Pues nada, a esperar que piense la inteligencia artificial Que realmente, seguramente, que tenga un este de la autoridad detrás Y está todo el rato... La ha hecho pensando, ¿eh, Arsile? Yo creo que es una inteligencia artificial Puede que el bot te haya ganado Puede que el bot... No, no me gana, pero... Eh, ¿te das cuenta de que lo está pensando? O sea, le está colocando donde tiene que colocar O sea, es imposible que tenga tanta mala suerte yo Y tanta suerte el otro ¿No? Bueno, con tu suerte de caca No, la verdad es que sí ¡Pero quieres pensar ya, ratón! Es que cada vez que se acerca más al final, piensa más, tío Claro, porque es listo, tío Nada, empate Vamos a hacerle la estrategia A ver si me toca mi turno ¡Your turn! Vale Toma Ahora hago arriba Arriba izquierda Arriba izquierda, claro Ya está, y ya has ganado ¡Vamooos! ¡Le he ganado, Arsile! ¡Le he ganado! ¡Hemos superado una inteligencia artificial, Arsile! ¡Vamooos! ¡Vas a Arsilex! Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos conseguido ganar una vez a la inteligencia artificial La verdad es que me ha flipado mucho el mapa Al principio pensaba que era una caca Porque, eh... No se podía jugar uno contra uno Pero si estáis jugando solo Me parece muy, pero que muy interesante Y os voy a decir una cosa Aquí arriba tenéis una encuesta Y tenéis que votar ¿Cuál es vuestro mapa preferido? ¿Vale? Espero que os haya gustado un montón Hasta el rato, reventa el botón de like Suscribíos Pasad por el canal Dar si le encontréis aquí abajo En la descripción Pasad por nuestras redes sociales Nuestras páginas de Facebook Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Oye, que ya te da pa' abajo Pero no se puede ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!